Buen día a todos, estamos volviendo de editar y digo volviendo de editar porque nos fuimos esta mañana a un bar al bar que vamos siempre y nada, teníamos ganas de salir un rato así que agarramos todos los portátiles que los tenemos ahí Paco ahí con sus cosas también, su portátil y nos fuimos a editar a un bar para cambiar un poquito porque si no nos íbamos a quedar todo el día, casi toda la tarde en casa editando entonces hicimos eso, ahora estamos volviendo vamos a subir el vlog, lo vamos a dejar listo para publicar y después de eso vamos a ir a jugar a la pelota queríamos llevarnos la GoPro pero no sabemos si nos da tiempo a cargarla y todo eso, pero quédense tranquilos porque ya queremos hacer algunos partidos con GoPro, son partidos amistosos con compañeros, amigos y todo eso, pero bueno con la GoPro y todo eso quedaría un videazo así que tenemos eso en mente también y vamos a ver que sale estoy subiendo el vlog y acá tenemos la comida porque estamos con el tiempo un poco justo, después de que nos terminamos esto nos voy a jugar a la pelota y nada, me inventé esto, que bueno, me inventé parte de la dieta también con lo que tenía tofu, tomate, garbanzo, maíz y una tortita integral me había olvidado de comentarles pero el otro día me llegaron estos dos pares de botas tenemos acá las naranjas, no es un par de cada color, no están las azules por acá y las naranjas también y me llegaron el otro día pero me había olvidado de decirlo en el vlog acá la tenemos, tienen muy buena pinta y aparte con el detalle de que están personalizadas acá tenemos el FTO y en la otra dice Guido ¡Niena! estamos yendo ya a la cancha queríamos grabar con la GoPro pero no nos dio tiempo porque nos pusimos a subir el vlog, se hizo un poquito tarde, etc y nada, vamos a jugar con esta bueno, no sé ni por qué trajiste la pelota no sé por qué trajiste la pelota porque vamos a patear a veces, piensas que van a ir a la mierda pero ahora ya son casi las 5 y media lo que pasa es que nos íbamos a llevar la pelota porque íbamos a ir antes y íbamos a patear antes que llegue la gente pero si la gente lleva la pelota al final vamos a llevar esta y tenemos posibilidades de que se rafaren o que se pierda la vamos a poner a la mochila sí, pero en la mochila no entra ese problema sí, vamos a hacer la entrada está el agua re caliente tuve que esperar como 10 segundos para que salga ni fresca, natural está saliendo ahora natural caliente es como cuando tomas un mate cocido o un mate así naturalmente para el horno está saliendo ya tenemos las botas de fútbol puestas y son bastante cómodas lo que pasa es que son difíciles de poner porque tienen el cordón por abajo de esto de este material tienen los cordones entonces tenés que aflojarlo por adentro un kilómetro bueno, pero una vez que entran después de 80 horas de intentar ponértelas entran acabamos de terminar el partido y como ayer estuvo buenísima la cerveza después del partido insuperable querimos otra vez está buenísima y acá hay un montón de fiesta todavía está ya la feria como ven tengo acá programado el video para que se publique porque me fui a jugar a la pelota y no podía yo publicarlo manualmente así que lo programé a las 8 y son las 8 y 10 y todavía no se publicó y no sé por qué no se publica y no lo puedo publicar yo manualmente tengo que ir hasta casa acabamos de salir a jugar a la pelota bueno, de tomar una cerveza cuando tomamos el bar de allá y no encontramos a Luis acá que es seguidor vamos a sacar vamos a sacar una foto no sé exactamente qué están haciendo pero toda esta semana parece que hay unas actividades acá en Torrent acá en la plaza también están haciendo algo y no tengo ni idea de qué es vamos a cenar lenteja con tuco tofu y ya está y una fajita que hay por acá una fajita toda chacón volvimos al parque vamos a pasar por la feria a ver qué hay y después si está interesante vamos a entrar al concierto y si no nos vamos a quedar por afuera escuchando las canciones porque es una lástima pero el chabón ya empezó a cantar hace un rato y quizá entramos y después deja de cantar y vienen otros que no nos interesan tampoco y el concierto termina a las 4 de la mañana así que hasta las 4 de la mañana tampoco nos vamos a quedar ojalá se escuche en el blanco boludo ¿qué te pasa? pues que tienes muchas veces así y quieres hacer daño no se trata de hacer daño me he dado de mierda se trata de divertirse y dejarte pegada muy bien Pablo al final nos fuimos a ver el concierto de Natch más que nada porque estábamos ahí y al final no teníamos ganas y todo eso y qué pasó que vimos a un chabón tirando una mortera en la cabeza a uno en la cara y nos empezamos a caer de risa nos quedamos viendo pero que era decir que era un show en la calle era un show que estaba ahí ya vieron antes ya vieron antes que era un show que estaba ahí en el medio de la calle cuando estamos viendo nos quedamos ahí 10 minutos lo miramos y tal y nada también otra cosa que quería hacer es lo de la cuchilla para afeitarte esa maquinita que tenemos gracias a ustedes nos dijeron que teníamos que partir la cuchillita por la mitad y ya funciona así que eso es algo menos de lo que me tengo que preocupar porque me había comprado 100 cuchillas o sea 100 cuchillas de doble filo que son 200 cuchillas la tenía ahí al pedo porque pensé que no iba a funcionar y gracias a ustedes que son los mejores lo dijeron en los comentarios y tenían razón hay que quebrarlas por la mitad y después meterla en la maquinita ah y lo de los brazos que dije que no podía flexionar también me dijo un sustituto que es extender porque es verdad flexionar es esto y yo lo que no puedo hacer es extenderlo mucho pero me dijeron algunos que es que uno me dijo que se rompió los tendones porque hizo mucha fuerza se rompió los tendones y tenía el mismo dolor pero yo en mi caso no creo porque va mejorando cada día lo que pasa que ya pasaron como tres días y medio todavía lo siento un poquito un poquito bastante la verdad que se está curando bastante lento pero yo creo que es eso no estaba acostumbrado a hacer pesas me puse como loca a hacer pesas hice menos peso de lo que hago habitualmente pero igualmente creo que me afectó bastante porque me puse a hacer una rutina bastante exigente tenía que haber empezado por algo más live pero no pensé que me iba a molestar y creo que es eso esperemos que no sea nada si llega a pasar algo yo lo voy diciendo pero en principio se me va a ir curando y nada gente espero que les haya gustado el vlog mañana seguramente vamos a ir a alguna cala con mis papás y voy a ver si puedo llevar las gopro grabar bajo el agua y todo eso así que nada espero que les haya gustado el vlog no olviden darle me gusta si no estás suscrito al canal suscríbete y nos vemos en el vlog de mañana y nos vemos chau